Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Estás escuchando el episodio 150 del podcast y me acompaña desde Valencia. Yo soy Javier Archeni, por cierto, y me acompaña desde Valencia, aquí en Valencia, nuestro amigo Andros Feneñosa. ¿Cómo estás, Andros? Hola, Javier Archeni, también desde Valencia. Pues bien, aquí con pocas novedades. Te comentaría cosas del estudio, que hemos cambiado de nombre, hemos pasado de Pixelmouse a SAPS, próximamente web. ¿Cómo la empresa alemana SAP o cómo está la cosa? Es que es un juego de palabras, como hemos hablado antes. ¿De letrea? S-A-P-P-S. Como sapos, ¿no? Sin sapos. Sí, algo así. Deja de estrobar nuestro nombre. Aún es un bebé. Uy, sapos en Colombia y todo esto tiene un nombre. Vamos, no es muy agradable que te digan que eres un sapo. Por suerte estamos orientados en un territorio más pequeñito. O sea, no pasa nada, aquí en Valencia. Pues nada, ya sí, ya hemos dado el salto y nos dedicamos únicamente a hacer aplicaciones móviles, tanto híbridas como nativas, y PWAS, que os va a parecer flipante, pero llevamos ya tres clientes que nos lo piden. Fenomenal, oye, pues fantástico. El cambio de nombre ha venido con un viento de cola, ¿eh? Fenomenal. Venga, pues bienvenidos a SAPS. ¿Tenéis la página web ya disponible o...? Está en construcción. Tenemos el dominio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Página web en construcción. ¿Algún diseñador web en la sala? Y tenemos a David Vaquero en Salamanca. ¿Cómo estás, David? Oye, ¿sabes qué cosa? Bien, aquí. ¿Qué tal estamos? Bien. Estoy contento, estoy aquí en casa, estoy bien. Fenomenal. Ayer estuviste una charleta en un foro de software, libre, ¿no? Sí, en el congreso de Es Libre, pero bueno, ya os lo comentaremos en siguientes episodios de República Web, así como con Máscara, y aparte va a ser interesante porque va a haber una propuesta de la comunidad. Venga, pues ahí queda eso, que siempre nos gustan las propuestas. Estupendo, amigos, pues hoy tenemos para este episodio el 150, que es un número redondo, tenemos al amigo Jesús Olazagagoitía, también conocido por Goyblas. Jesús, además de un buen oyente de Tepoca, que me consta, es todo un especialista en CSS y en tecnologías de frontend. Jesús es organizador del Meetup WordPress Logroño y realiza desarrollos modernos en WordPress basados en frameworks JavaScript. Recientemente Jesús lanzó un original proyecto, un proyecto personal llamado EliBlocks. EliBlocks, ¿qué es? Es un plugin para WordPress que te permite construir y reutilizar bloques de código como si fueran bloques de Gutenberg, así a modo de componentes. Con EliBlocks es posible crear bloques solo con HTML y CSS, aprovechando las potentes funcionalidades de la edición de Gutenberg, ese editor que tanto ha traído detrás del mundo de WordPress y que se vislumbra como el futuro de la tecnología de WordPress. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, muy bien, muy bien. Vaya presentación. Y vaya número más redondo de episodio. Casualidad. Y qué mal producción ha pronunciado el apellido Lazagoitia, ¿verdad? Pero bueno, aquí los valencianos hacen lo que pueden, tranquilo. ¿Lo he pronunciado bien o...? No, 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 como el culo. No, no, lo has pronunciado como el culo. Es Olazagoitia. No Olazagoitía, ¿sabes? Que es como... ¿Qué tal tu tía? Bien, estupendo. Bueno, por lo menos he podido decir casi todas las palabras, ¿eh? No, no, no. Lo rico es que lo has acentuado mal. Ah, es verdad, tienes razón. Pues entonces nos quedamos con Goiblás, que ese es más fácil. Eso, eso, eso. Es mucho más sencillo. Oye, Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Para nosotros es genial que personas como tú con proyectos tan interesantes vengan a contar su trabajo y sobre todo a hacer, pues eso, a contar cosas interesantes como esto que has creado, que es el e-Blocks. Cuéntanos qué tratas de solucionar con este proyecto y cómo surge este proyecto y qué tratas de solucionar con el e-Blocks. Bueno, lo primero, gracias a vosotros por dar un poquito de visibilidad. Y la idea surge de un problema que tenía yo personal. La cuestión es que crear un bloque de Gutenberg es un coñazo, ¿vale? Sí. Tienes... Es un título, ese me vale para título del episodio. Para poner un DIT con dos clases y una caja de texto es que no tiene... es sobre ingeniería tener que errar, crear el bloque, tal cual. Y cada vez que lo hacía para eso es que me dolía. Y digo, tiene que haber una forma mejor de esto. Y esto lo soluciono yo haciendo una herramienta donde creo esto, lo conecto a una base de datos, limpio el código, luego meto para aquí. Y por fin he hecho una herramienta entera en vez de crear cuatro bloques de... directamente en Gutenberg. Pero sí es para eso, para poder crear bloques simplemente presentacionales de CSS y HTML y que puedan ser bloques normales para que cualquiera los pueda editar. Y luego reutilizarlo utilizando variables de CSS. Y el usuario final, ¿estás pensando en un maquetador? ¿Estás pensando en un diseñador web? Hay dos usuarios finales. El que simplemente quiere utilizar esos bloques, porque la gente lo crea y se quedan disponibles para todo el mundo. Entonces cualquiera que quiera utilizarlos los puede utilizar ya. Entonces no hace falta que sea un creador. Y luego el otro público, esa gente que quiere crear sus propios bloques y puede saber RIAD y Javascript y aún así interesarle el proyecto porque es más rápido. O la gente que le cuesta todo el entorno que hay para crear un bloque, pues puede hacerlo directamente desde aquí. Sí, porque con el tema este de... Corrígeme si me equivoco. Con el tema este de los bloques de Gutenberg, parece como que es la sensación que tiene uno cuando tiene que crear un plugin. Que parece como que se le hace un poco cuesta arriba. Tengo que crear un plugin para hacer esta funcionalidad, tengo que aprender el código. Con EditBlocks, cualquier persona que tenga un conocimiento de HTML y CSS, si sigue la documentación que presentas tú en tu proyecto, puede crear esos elementos, esos snippets, ¿no? Como snippets de código que tú colocas en tu proyecto para dar representación a la web. Eso es, eso es. Simplemente necesitas un div con una clase, si lo sabes hacer en HTML y en CSS, pues ya está. Lo añades y ya lo tienes creado. ¿Cuánto tiempo llevas con el proyecto? La versión oficial, poco. La versión no oficial, mucho, mucho tiempo. Lo dejé un tiempo abandonado y luego, bueno, lo tomé. Un poco este año dije, es que merece la pena el proyecto, creo que tiene sentido, vamos a dar un empujón. También, es que para mí es muy cómodo, yo siempre estoy como la trinchera, ¿no? El desarrollador que hace lo que le piden. Entonces, para mí esto es como salir de mi zona de confort, lanzar un proyecto propio y, bueno, intentar llevarlo hacia arriba. Sí, un proyecto, además, que lo lanzas en inglés y en español para una comunidad internacional de usuarios de WordPress. ¿Qué tal el feedback de la comunidad? ¿Cómo está surgiendo eso? Muy bueno. La verdad es que la gente le está molando la idea. Me está costando a mí transmitirlo. No me resulta fácil transmitir lo que se puede hacer. Creo que es más sencillo, de aquí os lo digo, realmente, si alguien está escuchando este podcast, cuando vais a la página lo probáis y ya está. Es más sencillo, ¿vale? Te instalas un plugin y ya lo ves cómo funciona, ¿vale? Pero me está costando el transmitirlo. Y una vez que la gente lo ve y no entiende, es como, ahí va, si puedo hacer esto. Adros, ¿alguna cuestión? Bueno, sí, quería preguntarte, ya que lo has mencionado, ¿cómo intentas transmitir? ¿Cómo intentas llegar a ese público? Porque es una herramienta que lo haces muy fácil ni perezoso. En serio, lo haces accesible. Personas que no tienen por qué conocer React, ni siquiera el trasfondo de cómo funciona WordPress, poder generar esa dinámica de trabajo que funciona muy bien en equipo. Y además, a ti también lo puedes utilizar para hacer tus proyectos de una forma también más rápida. ¿Cómo consigues que vean el potencial? Eh, de momento mal. No, claro, pidiendo ayuda a amigos y conocidos, ¿no, Javier? Déjame un podcast un trocito. O sea, tiras de contacto, ¿no? Sí, de momento es el boca a boca y enseñar la herramienta. Lo que he hecho, por ejemplo, pues, creando ejemplos reales. La mejor forma de ver cómo funciona y mostrando el potencial que tienes es utilizándolo. Sí, además que yo, Jesús, creo que viendo la página web de Liblox, sí que detecto eso, que es interesante como otros proyectos, si no similares, parecidos ahí en lo que intentas conseguir. Como que hay una comunidad que pone a disposición de los demás sus propios snippets, ¿no? Claro. Escogido esta, al final conviertes eso en una especie de librería de interfaz de usuario en la que tú puedes, oye, mira, me hace falta un carrusel, un giro, o lo que sea. O sea, un carrusel no, porque tendría que involucraría muchas cositas, pero bueno, sí que es verdad que hay algo de presentación como así muy, especialmente para la gente de marketing o la gente que diga, yo tengo que tener una página web funcionando con diferentes bloques y que me sirvan luego para poder hacer. La verdad que te da muchas posibilidades, ¿eh? Por ejemplo, el típico comentario con estrellitas, mover el número de estrellas, eso puede ser una variable de CSS de 0 a 100 y la vas coloreando de 0 a 100. Es estático, pero es dinámico a la vez, entonces puedes hacer la etiqueta de TAI de HTML, te permite hacer un... no me va a salir el nombre. Vale, bueno, el propio nombre del índice, el mostrar detalles, ¿vale? Un acordeón, ¿vale? Un acordeón es una etiqueta de TAI. Un acordeón, vale, sí. Vale, hay muchas... se puede hacer muchas cosas. Una tabla comparativa, eso es una lista con unos checks y unos símbolos de error. Se puede hacer muchas cosas. Y otro detalle es que dentro de ese snippet, cuando tú utilizas las variables de estas CSS, esto cuando tú utilizas en diferentes proyectos o dentro del mismo proyecto diferentes bloques de estos, vive en cada variable dentro del bloque. Me refiero que no hay una escascada ahí maligna que intentes... Eso es genial, ¿eh? Porque que vivan esas propiedades CSS, vivan dentro del snippet y que no se coman o que no pisen nada. No colisionan con las demás. Exacto. Están encapsulados. Tú lo que haces en ese trofo, están encapsulados y nunca vas a modificar el aspecto de otros elementos de la página. Eso mola, ¿vale? Sí, sí. Eso es muy astuto porque en el fondo es como los componentes, ¿no? Que te permiten utilizar, claro, que es por donde van los tiros con respecto a la interfaz de usuario y cómo utilizar. Porque al final se trata de eso, ¿no? Ser productivo y de utilizar ese trabajo, esa creatividad que muchas veces te dedicas a un proyecto que te tiras maquetando tarjetas o maquetando mucha presentación que dices, Ostras, esto al final lo tengo que aprovechar para algo porque yo creo que lo hacemos todos, ¿eh? No sé si vosotros al final tenéis ahí guardados, aunque sea de manera rústica, tenéis ahí... Yo te lo voy a coger de este proyecto que hice no hace mucho, que me gustó como me quedó, ¿no? Y lo vas aprovechando, ¿no? Claro, hay que ser competitivo. Si tienes que empezar de cero cada vez, no das un precio competitivo ni eres rentable. Exacto. El eBlogs ahora mismo es un proyecto de código abierto, es gratuito. Sí. ¿Tienes pensado alguna trayectoria con respecto al eBlogs que tenga alguna forma de entrepasta por ahí? Sí, sí. La idea es que estoy trabajando ahora en que puedas crear bloques privados. Entonces vas a poder tener uno o dos bloques privados y el resto, a partir de ahí, tendrás un precio mensual y ya puedes tener tus bloques privados. Interesante. Yo creo que sería una especie de marketplace de bloques. Sí, sí, eso es. Y luego no sé si igual probaré también con crear bloques más complejos que sean de pago, a lo mejor. No lo sé. Sí. ¿Acordáis cuando, bueno, esta página que era tan célebre que era la de boot snip? ¿Os acordáis que eran, precisamente eran snipes de bootstrap? En función de la versión, pues, copiabas y pegabas. Oye, mira, pues, te solucionaba mucho la historia esa de tener que maquetar una interfaz o algún elemento en particular. Pero, ahora, esto es mucho mejor porque, lo que tú decías, está encapsulado y luego también utilizas, tiras mucho de variables TSS. Sí. Es una de esas cosas que no todo el mundo utiliza, ¿eh? Bueno, yo creo que en un futuro sí. Sí, ¿verdad? Porque el soporte es bastante bueno para las variables TSS. Claro, en teoría, si ya nos olvidamos de Internet Explorer 11, ya está. Ya las podemos utilizar. ¿Qué es eso de Internet Explorer? Que no me suena absolutamente de nada. Un antiguo navegador, no te preocupes. Cosas de los 90. Bueno, David, una preguntita, va, que te veo muy preparado ahí para intervenir. A ver, yo lo que quería preguntarle, o sea, me voy a saltar el guión, es, claro, tú estás preparando como para que tengas bloques que puedas llegar a incorporar dentro de Gutenberg, ¿no? Entonces te voy a plantear dos preguntas sencillas, ¿vale? Una cosa sería, es, vale, tú puedes meter código HTML y puedes meter código CSS, ¿no? Nada te impide, teóricamente, meter una etiqueta script con un CDN externo para empezar a hacer cosas con JavaScript, es lo que entiendo, ¿no? No, sí, te lo impido, te lo impido. Limpio ese código antes de ponerlo público. Mira, a ver que nadie meta un script. Ya, pero si yo tengo un repositorio privado y si yo quiero en un determinado momento añadir un código JavaScript en base a una biblioteca que yo estoy haciendo, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, en uno privado. En el Wordpress de turno, ¿vale? Entonces, estaría bien decir, vale, pues voy a meter yo la biblioteca de bootstrap por encima del jQuery que sé que tiene el Wordpress, ¿no? Y a partir de ahí meto un contenedor que me cargue automáticamente ya el bootstrap de turno. Y a partir de ahí todos los componentes que yo puedo llegar a hacer ya son dependientes de que esa biblioteca ya está previamente cargada. Y a partir de ahí me monto el interfaz con el OCSS o con lo que a mí me apetezca. O sea, que no digo que tú tengas que hacerlo, o sea, que tú tengas por qué limpiar eso. Pero sí me parece muy interesante porque sería como intentar aprovechar el concepto que hace React o que hace Vue o que hace Angular, ¿no? De componente. Yo tengo un componente que me carga una serie de cosas y luego ese componente me carga otras, ¿no? Entonces, bueno, pues que me cargue lo que me tenga que cargar. A lo mejor tú no lo publicas automáticamente porque no quieres que sea así, que puede ser una medida de seguridad. Y también podría ser que estuviese como certificado que tú ves que eso no es automático o no tiene problemas de seguridad, ¿eh? Por ejemplo, eso es otra manera también que tienen los Marketplace de ganar dinero. Es decir, yo te certifico que tu componente que has desarrollado, que tu e-block, está verificado y que no tiene problemas de seguridad porque tira de algo que es lo normal, ¿no? O sea, que algo que está funcionando bien. Pero sí me parecería una buena manera, ¿no? De incentivar a que la gente suba ahí todo su código para que sea como una ventaja, ¿no? Que de otra manera no tendría. No sé qué opinas. No lo había pensado, la verdad. Para los privados, en teoría, no tengo por qué meter limitaciones porque solo vas a poder utilizar tú. Lo que sí que tengo un poco de miedo es que al ganar un JavaScript, por ejemplo, que ocultes algo, te vas a estar pegando con Gutenberg... No lo sé. Lo voy a investigar, ¿eh? Lo voy a investigar. No has abierto hoy un mundo de posibilidades. Vale, y la segunda pregunta es, ¿te has planteado en algún momento? Porque Gutenberg también está disponible en Drupal. Sí, sí lo he planteado, sí. Vale, eso sí te lo has planteado, ¿no? Lo de hacer algún modulito de Drupal que te cargue tus cosas del e-block, ¿no? Sí. Está ahí. Lo que pasa, claro, el mercado que tiene ahora mismo WordPress, para validar un poco la idea es... Claro, es más amplio que el de Drupal, pero sí, sí. Mi idea es que esté en todos los sitios que pueda. Vale, vale, guay. Muy bien. Andros, la segunda preguntita, ¿no? Vale, pues voy a hacer un poco como ha hecho de ahí. Voy a sentarme un momento el guión. Voy a irme... Es que el hilo es muy interesante, ¿no? No podemos seguir esta cosa tan estricta. ¿En qué destaca tu tecnología respecto a la competencia? No sé si conoces los plugins o herramientas como Block Lab o ACF, que ahora también ha incorporado la posibilidad de generar tus propios bloques, que puedes reutilizar, funcionan también de una manera aislada, puedes añadir pequeñas propiedades, ¿no? Que puede el usuario modificar. ¿Cómo es mejor tu producto? Sí, lo primero. La diferencia con las galerías de bloques que hay ahora mismo por ahí, la mayor diferencia que tiene el e-blog con ello es que en el e-blogs da igual que haya 5 que 5.000. Para tu WordPress le da igual que tengas un listado de 5 o de 5.000. Solo se va a cargar el cachito que tú utilizas. Entonces, eso mola mucho. Tú tienes disponible todos los trozos de los que la gente crea y tu WordPress no se resiente. Y luego que solamente son presentacionales. Eso es una virtud y algo diferencial. Y es más sencillo también. No he probado la forma de crear los de ACF, pero bueno, es con PHP. Sí, básicamente. Te da una extensión, te dice, mira, te creo esta carpeta, trabaja aquí, de esta forma. Pero bueno, también me parece un poco sobre ingeniería para un tip con dos clases, lo que he dicho antes. O sea, lo que ofreces en resumidas cuentas es mayor rendimiento, más simplicidad y bueno, una galería donde poder trabajar. Claro, claro, claro. Luego el código minimizado, el CS es encapsulado, bueno, todo lo que se puede hacer. Sí, y cuestión importante porque una de las cosas que siempre se le achaca a WordPress es que al final sea ese monolito que escupe tanto código, tanta dependencia y que hace que los proyectos sean tan pesados. Eso que sea algo que esté pensado para que sea modular ya es un gran acierto. Y se me pasaba también una cosa súper importante, que es también la razón por la que lo creo. El aspecto de ese fragmento de HTML viaja en el API REST. Entonces, si tú utilizas WordPress como Heldes CMS, también puedes aprovecharte de ese aspecto. Que eso está muy bien. Sí, sí, esa es justamente la segunda pregunta que estaba en el guión que yo voy a seguir escrupulosamente. Es precisamente, precisamente iba por el tema del Headless CMS y que tú que has trabajado con esa tecnología, esa forma de afrontar un sitio web. Especialmente lo has hecho con Frontity, que ahora mismo es la niña bonita dentro del mundo de todo el Headless CMS que la compró Automattic. Cuéntanos, ¿cuáles son los escenarios ideales que ves para utilizar un Headless CMS y qué ventajas aporta? A ver, escenarios no lo tengo muy claro. Porque escenarios creo que es más el que el desarrollador se sienta cómodo lo primero. Hombre, y también un escenario claro. Si necesitas, si tienes dependencia de bastantes plugins de WordPress, Headless CMS no es opción. Ya. ¿Vale? Pero si lo que necesitas es... Me estoy acordando, hay una charla de Pablo Postigo que ha hecho en la WordCamp de... WordCamp Colombia, buenísima, que lo explica el por qué crear un Frontity. ¿Vale? Y es buenísimo porque lo que necesitaban... El problema que tenían ellos es que necesitaban una muy buena experiencia en el móvil. ¿Vale? El problema de WordPress es más pesado y es más difícil crear interacciones chulas. Simplemente con JQuery y tal se puede hacer, pero es difícil. ¿Vale? Con React es más sencillo. ¿Vale? Por ejemplo, si vas a tener que hacer un editor dentro de tu web que creas no sé qué y no sé cuántos, te viene mejor hacerlo con React que hacerlo con WordPress. Si en cambio necesitas un bookomer y no sé qué, pues hazte un WordPress que te va a ser más sencillo el trabajo. Entonces, ¿qué ventajas te da Frontity? Que puedes hacerlo con React y claro, React tiene también en el EPM una colección de componentes que puedes utilizar que está muy bien. Entonces, claro, el desarrollo también mola mucho. En mi opinión, creo que la gran parte de la gente que desarrolla con WordPress ve el mundillo este de los headless, que se sienta cómoda utilizando WordPress porque ha sido una herramienta que primero ha educado a los clientes en el uso de WordPress. Están acostumbrados al administrador de WordPress. Luego, quieras que no siempre hay alguien que controla el panel de control de WordPress dentro de cualquier empresa. Que mucha gente ve atractivo esa parte del headless como trabajamos con tecnologías que ya conocemos, que están muy, muy, muy testadas, muy desarrolladas. Hay mucha comunidad y al mismo tiempo podemos explorar cosas a través del frontend, que es lo que muchas veces los clientes nos demandan, ¿no? No tanto la parte esta de... Que también esa parte de administración lo necesitamos. Aunque hagamos cosas en React y tal, lo necesitamos. Entonces, viene muy bien. Fenomenal. Bueno, David, te toca. Sigue el guión, por favor. Me está resultando complicado porque me van saliendo dudillas y cosas a lo largo del tema. Ya está, vea, ya está, vea. Entonces, ya me vas a perdonar, ¿eh? Pero me lo tengo que saltar. Claro, si tú estás planteando la creación de HTML más CSS, a ver, tú creas un HTML, es un CSS. ¿Qué te sonó código JavaScript? Ya lo podríamos mirar, si sí o no. O le podemos hacer el tick de... El e-block certificate. Sigo pensando en el tema de la posibilidad de personalizar o parametrizar el bloque, ¿no? Es decir, que es una de las cosas, por ejemplo, que tiene muy potente todos aquellos creadores de elementos visuales, por decirlo de alguna manera, que te permitiría de alguna manera como generar el código HTML, colocarlo en un sitio, en base a una plantilla o no, ¿vale? Y que tú luego puedas utilizar ese bloque en otro sitio, ¿no? Si has planteado en algún momento la creación de una serie de, vamos a llamar, plantillas base del e-blocks, viendo plantilla como tweak.tpl o como base, ¿no? Y que en base a esa plantilla te genere como un código base que luego simplemente tengas que toquetear el CSS para poder modificarlo en plan... Claro, es que no lo he explicado antes. Claro, con las variables de CSS, si tú utilizas un nombre que empieza por un nombre específico, puedes personalizar esa variable desde Gutenberg, que es lo chulo. Por ejemplo, el color primario, ¿no? Claro, pero eso no es contenido, que es lo que te decía. Yo lo que te decía es, si te has planteado en algún momento crear una especie de plantilla que te genera un neri-block, que te sirve como de plantilla base donde simplemente dices, pues como haces normalmente, ¿no? Quiero crear, por ejemplo, un... yo qué sé, vamos a hablar en términos de bootstrap, ¿vale? Un Jumbotron, un calfo de acción, ¿no? De estos típicos. Y al fin y al cabo lo que cambia son como tres o cuatro parámetros, ¿no? Que eso sí se podría llegar a cambiar por CSS, pero sí es importante el texto o la imagen de fondo. ¿Te has planteado alguna vez eso de crear como una plantillita que genere el e-block simplemente cambiando el texto y las variables? Es que no, tú puedes editar el texto desde Gutenberg. Tú puedes editar el texto, el enlace y todo tú. Es que realmente es como un bloque nativo de Gutenberg. Entonces, las posibilidades de edición está guay porque se ocupa él. Y yo le he añadido que si utilizas ciertos nombres de variable, puedes personalizarlo. Si empieza por hb-color la variable, pues eso va a ser un color. Tendrás un selector de color. Si empieza por hb-size, pues eso va a ser píxeles. Si empieza por hb-value, eso va a ser un número, un entero. Si hb-test, eso es un texto. Por ejemplo, para un phone family, eso es un texto. Y con esa combinación de la potencia de Gutenberg, de editar cosas y luego las variables nativas de CSS, ya está. Ya está. Vale. Y una última pregunta y ya vuelvo al guión, Javi, para que no me mates en exceso. Es como un periodista deportista. Claro, si tú ya tienes montado todo eso, son editables y se pueden llegar a gestionar, ¿no? Es la polla. ¿Te has planteado alguna vez? Porque claro, los ejemplos que tienes dentro de la web son todos de texto, de alguna manera. De grabar algún vídeo, colgarlo en YouTube para que la gente vea cómo funciona todo el rollo y tal. ¿Quieres que te ayudemos con eso? Por favor, dime que te ayude. Porque me apetece un montón hacer una demo de la herramienta para poder probarla en vivo y en directo y creo que te vendría de puta madre. Sí, es lo que tengo que hacer. Y claro, si me echas un cable, encantado. Pero sí, sí, tengo que hacerlo. Es lo que he dicho antes, que yo creo que no lo explico bien y es muy difícil, yo creo, de explicar. En cambio, en cuanto lo ves una vez, tú metes aquí div con clase azul y le pones la clase azul. Y se ve azul y lo editas y lo puedes cambiar el color si le pones una variable. Es que parece muy complicado cuando entras de primeras a algo que no sabes cómo funciona. Entonces parece como que la creación de la documentación es súper importante. Parece que poniendo un ejemplo lo has hecho todo y no. Tienes que explicar desde el principio, oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el procedimiento de instalación? Un ejemplo sencillo, ¿ves? Pongo esto aquí y tal. Sí, sí, sí. Un vídeo yo creo que, pues, hablamos en cuanto le demos al stock. Además, Jesús, que la otra cuestión que te quiero plantear es, siguiendo con el hilo este, si tú haces un snippet de estos de e-blocks con HTML y CSS, involucra lo que decía antes creo que también David, que si tú a eso le añades con una librería de utilidades, como puede ser la propia Bootstrap o Tailwind CSS, tú también agregas ahí tus clases de utilidades de esa librería y complementas, sabiendo que vas a utilizar como base luego la otra librería, estás ahí, mata tu pájaro de un tiro, mira, estás aprovechando la funcionalidad de e-blocks, pero también tienes como complemento las variables que te da, bueno, perdón, las propiedades que te da con las clases de CSS, ¿no? Lo que he hecho es que puedes añadir una librería externa, no puedes añadir como librerías externas. Entonces, está guay, pero yo no añado esa librería externa. Yo asumo que tú en tu WordPress la vas a tener instalada. Entonces, ahí se te va a cargar, por ejemplo, una fuente de Google Phone. ¿Tú quieres utilizarla? Pues la añades como link, ¿vale? Entonces, para la previsualización y tú cuando lo editas lo vas a ver, pero luego yo asumo que en tu WordPress vas a tener esa Google Phone instalada. ¿No sería mejor hacer un modulito como un extra, ¿no? Que sea el iBlock Dependencies y que tú le digas qué bibliotecas son las que necesitas y sea él automáticamente quien te la acarre? Sí, lo he pensado, pero... Pero esto se puede complicar todo lo que quiera, o sea, se le está añadiendo una complejidad que tal vez en este punto no sea necesaria. Claro, yo ahora lo que me estoy centrando es intentar hacer ese parseo de HTML a bloque lo mejor posible. Que ahí es donde estoy encontrando dificultades, porque también no solamente que yo lo parsee bien, sino que Gutenberg lo entienda bien. Por ejemplo, me he encontrado que hay una propiedad, los degradados en SVGs, que no se lleva bien, ¿vale? Es Gutenberg. Me cuesta un poco, es eso. Puedo poner una ISU, pero son muchas variables las que tengo que tener cuidado. Y además que... Bueno, que solamente para rematar, Andros, que yo también me doy cuenta con proyectos como el tuyo o que van surgiendo, que como se nota que Gutenberg, poco a poco también la gente le va encontrando nuevas funcionalidades o que van surgiendo cosas. Es un proyecto que le está pasando como en su momento le pasó a WordPress con el ecosistema de plugins, como van surgiendo alrededor de ese ecosistema de Gutenberg nuevas soluciones. Irán surgiendo más, como estamos viendo, y que se va enriqueciendo lo que en un momento parecía que iba a ser como una especie de monolito como muy de la mano de automático o de los creadores de WordPress o desarrolladores de WordPress, ya se abría más, que ves más posibilidades para complementar con otros proyectos que ayuden a hacer cosas específicas dentro de WordPress. Bueno, continuando un poco el guión... Bien, estáis mi chico. Para que no se vea alguien, ¿no? Al menos... Tiene que haber alguien aquí que sea duro. Bueno, tú sueles dar charlas de CSS en diversos eventos. De hecho, tú y yo coincidimos en la WordCamp de Zaragoza, donde tuviste una estupendísima charla sobre secretos, sobre misterios o capacidades que tiene CSS que no las conocemos o no las utilizamos. Y yo, como te he dicho antes de empezar a grabar, yo tuve que bajarme tu vídeo unos días después o cuando se publicó para ver algunas porque no me dio tiempo a asimilar toda esa información. Entonces, aprovechando que estamos aquí entre amigos, ¿qué propiedades de CSS consideras más desconocidas, pero al mismo tiempo más potentes? Buena pregunta. Pues... Me alegra que me hagas esta pregunta. No, porque, por ejemplo, yo las variables nativas de CSS tengo la sensación que ahora la gente la está utilizando simplemente de reemplazar la variable de CSS por la variable de CSS. Pero son cosas diferentes y tienen muchísima más potencia las variables nativas. Porque las puedes cambiar en tiempo de ejecución, puedes cambiar el valor dentro de una media query. Y eso para ser responsive y tal es una pasada. Entonces, ahí creo que están un poco desaprovechadas. Pero hay muchas. Por ejemplo, Grid, yo pensaba que la gente lo utilizaba. Pero claro, como ya tiene su forma de trabajar con Flesh, la gente todavía no lo usa. Y yo, por ejemplo, Flesh me gusta, pero te puedes llevar sorpresas. ¿Vale? Por ejemplo, si tú a un elemento no le dices tú no crezcas, no encojas, quédate siempre de este tamaño, ¿no? Pues te puedes encontrar de repente que es un poco más grande en un sitio, ¿no? Si no lo pones. Y tiene sus cosas. En cambio, con Grid es más exacto. Tú le dices, esta columna va a ser de 50. Pues va a ser de 50. Y no te vas a encontrar... No sé, me parece la forma más... Igual, más sencilla de trabajar. Pero también si estás acostumbrado a ella. Volviendo al tema que has dicho de las variables de CSS, nosotros dentro del estudio también nos hemos dado cuenta de que tirábamos demasiado o le dábamos demasiado peso al SAS que las variables que podemos hacer nativamente. Y ahí descubrimos ese potencial. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es una especie de... Llámalo conector o puente en el cual nosotros podemos editar variables de SAS desde el JavaScript gracias a las variables de CSS. Y nos permite cosas muy guays. Como por ejemplo, definir dentro del SAS toda una serie de estilos e intercambiarlo con JavaScript. Quiero decir que hay un potencial que está ahí. Que no lo vemos, ¿no? Como tú has dicho, se ha visto como una versión más aburrida, más verbosa de las variables de SAS, pero ni mucho menos. Son cosas totalmente diferentes. Y luego con eso, cuando no está definida, puedes meterle como el valor de fallback. Le da mucha... No sé, tiene potencia. Yo hice una charla hace bastante en Madrid, en el Frontfest, hablando de las variables. Y me acuerdo que recomendé, no sé si la conocéis, Ana Tudor, creo que se llama. Y bueno, si puedo, la dejo. Es espectacular. Tiene una mente... Espectacular. Hace unas cosas con variables de CSS y bueno, con CSS es magia. Sí, la verdad es que hay gente por ahí que son auténticos, vamos, brujos de lo que es CSS. Y ahí te tengo que preguntar, ¿qué recomiendas tú para estar al día del mundillo este de CSS? Porque parece como que la gente se estanca en la hora de utilizar CSS, sobre todo ahora con lo que comentaba antes, con el tema de las librerías estas que se hacen ahora y te lo solucionan todo. ¿Qué recomiendas tú para estar al día? Pues, claro, seguir a la gente adecuada. Sí. Si sigue esa gente que está un poco metida. Sí que es cierto que esto ya no es como antes. No sé, es más fácil. En MDN pues ahí tienes bastante información y bueno. Las guías de Mocilla son muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Y bueno, tampoco hay que estar a la última. No sé. Grid, ya sabemos que existía hace varios años. Es, venga, ponerse y empezar a trastear con él y ver, hoy va, puedo. Sí, hacer proyectos y vamos, ensuciarte las manos con nuevas funcionalidades, hacer cosas y descubriéndolas. Claro, claro. Claro, claro. Por ejemplo, background, se pueden hacer un montón de cosas con background. Te puedes flotar la cabeza, ¿vale? Todo lo que se puede hacer. Lo único, hay que estar un poco atentos a ver, oye, pues esto igual lo puedo hacer, ¿no? Pues miras a ver, en MDN, por ejemplo, ahí, ahora que han salido nuevos formatos de imágenes, ¿no? Pues, ¿cómo puedo hacer ese fallback cuando no soporta esto desde un background de, pues miras a ver? Por ejemplo, existe IMG-set, creo que es, que tú le puedes decir imagen por dos, imagen por tres, qué formato, y ahí puedes hacer ese fallback. Simplemente, pues, voy a ver si existe, ¿no? Pasa MDN, lo miras, tal. Porque también conocerlas todas yo creo que es, no voy a decir imposible, pero... Sí, es como cuando uno empieza a aprender CSS y empieza a mirar todos los atributos y te, yo jamás me aprenderé de todo esto y luego es verdad que te das cuenta de que hay un, hay un principio de pareto siempre que hace que la, que se, que utilices siempre más o menos las mismas, pero yo también veo que cuando, para aprender estas cosas no estará la última porque eso es complicado como estamos hablando, pero el, 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 hacerte pequeños retos, ostras, ¿cómo ha hecho este tío o esta tía cómo ha hecho esto? Voy a intentar hacerlo, o intentar recrear algo, oye, voy a intentar recrear, tú mismo tienes un, un snippet en tu, en e-blogs, que es un libro, que es una portada de un libro con una transformación y eso está muy chulo porque en un momento determinado dices, ¿cómo han conseguido hacer ese efecto? ¿no? ¿cómo han conseguido? Y ya, lo bonito que tiene el mundo de este web es que casi todo, casi todo está, como está en el código fuente o está el instructor de código, oye, pues siempre tienes esa curiosidad de, de indagar cómo, cómo están haciendo estas cosas y para, a mí es lo que me ha servido, ¿eh? No lo hago lo suficiente por pura pereza, lo reconozco, pero hay que ver eso, que te planteas retos y esa curiosidad. Y nuevas formas de pensar un poquito, por ejemplo, justo en ese, en ese bloque en concreto, el botón, en vez de ser un inline block, es un inline flash, ¿vale? Total, viene muy bien porque como es un inline flash, puedo decirle que los elementos dentro estén centrados, entonces si meto un icono también, os aparecerá centrado, ¿vale? Son esas cositas que siempre te acostumbras a, es un botón, inline block, botón, tal, pues oye, igual podemos hacer un inline flash, ¿no? Sí, incluso lo que tú decías antes con el tema de los degradados en los SVG, de los vectoriales, oye, ahí también se pueden hacer cosas flipantes, ¿eh? Con el tema de... SVG es otro mundo también. Es otro mundo, es otra de esas cosas que, hostia, esto es otro nivel, pero cuando empiezas a controlar todo eso te das cuenta de que, de que la calidad gráfica de tu página aumenta, vamos, de manera espectacular. Sí. Muy bien, vamos a continuar, vamos a continuar con el guion, David. Voy a intentar hacer la pregunta, voy a replantearla, ¿qué echas tú de menos en CSS que no está hecho a día de hoy? y ¿qué le meterías tú para que de aquí a futuro a ti te ahorre tiempo de hacer lo que tengas que hacer? Sí, tengo una respuesta muy fácil. Tengo que seguir dando soporte a Internet de Verónfet en algún proyecto. Eso me mata, ¿vale? si hoy en día ya dejamos de la soporte a Internet de Verónfet, CSS es una maravilla, esa estabilidad y tal, está muy bien, ¿vale? No es como antes, antes me acuerdo que había una CSS para cada navegador, ¿vale? Yo lo que quiero a partir de ahora es estabilidad y un estándar, no con tantas sorpresas de, pues eso, de repente esto aparece movido, ¿pero por qué? ¿no? Yo quiero estabilidad, lo que quiero ahora. Siempre van a haber selectores, pero... ¿No te pasa lo mismo con Safari? De decir, mira, esta página funciona estupendamente bien en Firefox, en Chrome y de repente te vas a Safari y uy, ¿cómo puede ser que esto haya saltado, este flex? Pero si le puse un 100 dividido en T3, ¿cómo puede ser que esté mal? O algo parecido. Sí, es que también, yo también, seguro que te pasa a ti también. Yo ya vuelo, digo, esto me puede dar problemas en algún lado. Cuando pongo algo, sobre todo con flex, es en plan de, uy, esto no me fío. O sea, si pones ahí, igual en vez de dividido entre 3, pones dividido entre 3,33333. Exacto. Y vamos a probarlo, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco también, bueno, cosillas. Tampoco, no es tanto como antes, no me parece tan exagerado. Simplemente es abrirlo y probarlo. También, bueno, no sé, eso también podría ser un valor añadido de RoseliBlock. O sea, que tú tienes un bloque testado para que sabes que utilizado en cualquier navegador te va a funcionar perfecto. Y si no hay problema, probando en Safari, probando en Firepost, la puta mierda el Internet Explorer, ¿sabes algo que más? Sí, 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 sí. Pero me parece, fíjate, yo por ejemplo tenía pensado añadir los prefijos, por ejemplo, ¿no? Para que tú cuando lo edites que no tengas que añadir los prefijos que poníamos antes de guión, webkit, para algunos atributos, ¿no? Pero es que me he dado cuenta que ahora prácticamente no se añade ninguno. Yo que lo hago automático, la verdad es que se han reducido un montón. Pero eso es porque no experimentas con funcionalidades nuevas de CSS. Porque dependes mucho tanto de cómo tenga el soporte en navegador concreto de tiempo. Vamos a ver, a mí lo que me suele bajar es que hay como un margen de tiempo. Hay un determinado margen de tiempo donde tú tienes desde que se saca la especificación hasta que el navegador empieza a implementarlo hasta que se convierte como en oficial. Entonces, si se saca una funcionalidad nueva dentro de CSS, X, la idea, desde que se decide qué se quiere hacer hasta que finalmente se saca de manera oficial, hay un lapso de tiempo. Entonces, lo que pasa últimamente es que hay tantas cosas que se pueden hacer dentro de CSS y todavía estamos experimentando con aquellas cosas que se han sacado que como que no necesitamos utilizar las que están ya en experimental dentro del draft de la siguiente versión de CSS. ¿Me explico? Sí, 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 te entiendo. No necesitamos eso, ¿no? Pero podría estar interesante que se hiciera única y exclusivamente para esas funcionalidades. Yo creo que han cambiado un poco la forma de implementar los navegadores. Antes se utilizaba mucho los prefijos, pero se han dado cuenta que era un error porque al final llegaban. Y ahora creo que la forma de implementarlos es más con flag. Simplemente tú te la activas, entonces ha limpiado bastante los prefijos. Vale. Creo que es por ahí la cosa. Sí, de hecho, leí un artículo que uno de los ingenieros de Chrome decía que se había abusado muchísimo por parte de los desarrolladores y tuvieron que cortar de alguna manera para que no fuera, para que un usuario común no experimentara esas características. me dijeron, pues mira, flags. O sea que están siguiendo el patrón de features flag, ¿no? Para poder activar y desactivar esas funcionalidades. Voy a dar un truquito. Si tenéis alguna CSS de esta que con 20.000 prefijos, si las volvéis a pasar por el otro perfijo, se van a limpiar. ¿Vale? Los que ya no hacen falta se limpian. Viene muy bien porque tenía alguna CSS y se va en líneas. Sí, sí, pero me hace gracia porque luego cogemos una imagen que a lo mejor pesa un mega y medio o lo que sea, pero luego nuestro CSS no es nada. Es una mota de polvo y aún así hay que quitarle tres líneas. Puedo optimizar esto. Sí, ahí lo que pasa es que también pensar que luego los tagrunners también hay librerías para eso, para eliminar los prefijos de las... Lo digo por eso porque también están esas herramientas que te limpian todo eso. Pero bueno, señores, vamos a avanzar en otras de las cuestiones que yo tenía aquí apuntada que sí que me interesa porque cuando me lo comentó Jesús me pareció bastante poco habitual. Es una cosa que de vez en cuando se escucha oye Jesús me comentaste que andas metido en el desarrollo de un sistema de diseño. Oye, nos explicas qué es esto de un sistema de diseño y qué tratas de conseguir con eso. Sistema de diseño no se ha explicado bien han salido bastantes libros hay uno del de Smashing Magazine creo que es un buen libro que va sobre este tema y la idea es asentar un poco las bases. El problema es un proyecto que teníamos desde hace años en la empresa y bueno iba más o menos bien pero con esto que ha pasado estos meses pues ha pegado un subidón de la leche. Entonces claro de repente es algo rentable quieren meter gente ahí y eso tiene que crecer un poco digno. ¿Qué pasa? Una web que lleva creciendo sin control durante años pues ¿qué pasa? Pues que hay 20.000 botones 20.000 bueno y hay que empezar un poco a hacer esa base para luego poder creer crecer de forma respactorizar ¿no? Y con unas bases ir a unas bases vale vale Es que ahora me acuerdo antes cuando diseñábamos que cogíamos el Photoshop y era como cada pantalla era un mundo tú empezabas a diseñar y tal ahora claro ahora lo ideal es tú tienes una colección ya de componentes ya creados y los montas o si ves la idea de que era un componente nuevo pues lo creas y yo creo que es la forma que se hace en el mundo del desarrollo también eso hay que llevarlo ahora al diseño para ser más más eficientes Sí podríamos así como asimilarlo a estos a este dossier que te dan de diseño de marca ¿no? que tienes que utilizar siempre esta tipografía tienes que utilizar estos espacios tienes que utilizar estos colores Sí, sí exacto y eso es muy importante lo que tú decías que cuando los proyectos van creciendo y se van consolidando van generando mucha en este caso no sé si además deuda técnica de diseño o algo así vas metiendo ñapas ahí vas metiendo cosas que luego tienes que llegar a un acorde donde está el estándar donde está la respuesta correcta que es cuántos píxeles hay por aquí de más o de menos Claro, claro ¿cuál es el botón bueno? ¿Qué cable corto? ¿El rojo o el amarillo? ¿Cuál corto? Sí, otro punto bueno también es el naming ¿vale? porque en el sistema de diseño también un poco se define el naming y es muy difícil es un mundo también Sí, es esa parte creativa que también nos ha dado CSS que al mismo tiempo aquí Andros y yo creo que dedicamos un episodio a eso y hay una parte creativa que pasa también en programación a la hora de cómo nombran las variables cómo nombran las funciones que oye también detrás de eso tiene que haber un significado porque si no es lo que estamos hablando de eso hay que mantenerlo hay que tener unos patrones más o menos de uso para que el que venga el que esté al lado mío y el que venga detrás de mí lo entienda y eso es un gran valor el documentar también supongo que y ese sistema de diseño te estás basando en algo ya creado o hay una especie de guías mira tengo un problema el problema básico es que tiene que convivir con lo que está ahora ya entonces he hecho como un poco lo que está ahora a dónde quiero llegar y esto va entre medio un poco esa forma una vez que tenga ya la base ya puedo evolucionarlo a lo que yo quiero llegar pero de momento tiene que ser muy conservado me estás recordando a George R.R. Martin de que sabe ya qué va a pasar al final de Juego de Tronos pero le falta hacer el camino entre medias ¿sabes a lo que me refiero? sí pues esa es muy bien amigos ¿quién continúa? ¿alguna pregunta más por ahí? ¿os apetece preguntarle más algo a nuestro amigo Jesús? yo a mí me apetece irnos al radar ya fíjate lo que te digo ¿hay radar? yo no sabía que había ¿hay radar? no le sé el guión Javier yo tengo también pero no sabía que había radar ya cerramos con el invitado ¿tú también tienes radar Jesús? igualmente yo quiero perdón que interrumpa pero quería transmitir una última pregunta que yo creo que es muy interesante para cerrar todo el ciclo este que estamos hablando de WordPress por supuesto que sería el presente ahora mismo son los bloques creo que en eso no tenemos ningún tipo de duda ninguno de los que estamos aquí ¿qué crees que es el futuro? ¿qué es lo próximo que va a venir que va a cambiar WordPress que va a hacer que se rediseñe todas las plantillas? ¿hay una necesidad ahí que está en camino o que tú crees muy interesante? tienen ahora tienen ahora un lío está ahora ahora se están metiendo con el full side editing que lo vas a poder editar todo desde Gutenberg hay gente muy buena detrás y seguro que la hacen espectacular pero eso es un eso va a ser una bomba también cuéntanos cuéntanos danos detalle ¿cómo funciona? pues simplemente tú tienes un HTML que va a tener como el nombre de la plantilla que tú quieres utilizar ese ese HTML luego es eso me suena Drupal que flipas huele huele desde aquí y todo lo vas a poder editar desde el editor entonces eso la experiencia del usuario del del que crea el contenido va a estar muy guay pero claro también surgen un montón de cosas no sé ahí va a haber fiesta yo creo que va a haber a mí me suena mucho eso ¿sabes a qué? al al tema que yo suelo utilizar dentro de WordPress que es un tema que te deja no solo editar lo que es el contenido que eso sería el Visual Composer Divi o alguno de estos sino a un tema que es software libre que está era Gantry ¿vale? que es el que te deja que cada página por decirlo de alguna manera o sea no el contenido ¿vale? pero que cada página son como componentes visuales que puedes ir recolocando y colocando como tú quieras entonces tiene como un par de temas ya hechos ¿no? ahora una es Helios y otro ahora no recuerdo ya lo dejaremos en las notas del programa ¿y qué hace precisamente eso? es decir que tú defines una serie de layouts base donde tú en esos layouts base tú defines los diseños que quieres aplicar a tu página web luego tienes las páginas asociadas a esos a esos layouts y luego lo que vas colocando claro ellos lo llaman partículas porque es la denominación pero ahora imagínate que son bloques ¿vale? entonces tú puedes ir colocando los bloques de la información con lo que tú quieras colocar y tal muy al rollo widgets de widgets de WordPress o bloques de Drupal ¿no? que sería más o menos el mismo concepto y lo que te permite es como hacerlo todo junto dentro de un mismo interfaz y me parece potentísimo entonces claro cuando juntabas eso a nivel de diseño de plantilla ¿no? por decirlo de una manera y luego por el otro lado utilizabas un Visual Composer un Divi o tal a nivel de gestionar el contenido interno tenías como el como el como completo entonces yo creo que quieren sustituir los dos elementos es decir ya tienen lo que hacía el Visual Composer y ahora lo que necesitan es hacer lo mismo pero a nivel de plantilla entonces a mí me parece brutal yo creo que es el siguiente paso y es el siguiente paso lógico y estoy contigo la verdad es que ya con eso tienes todo sí sí, sí pero yo también apuntaría que creo que por lo que el proyecto de de Jesús que también explica para mi modo de ver que también nos tiraban por el desacoplar lo que es es una cosa que yo a mí una de las cosas que más me gustaron de Wordpress en los últimos años fue el tema de que metieran el API creo que es una cosa que hemos hablado alguna vez te das mucho juego para incluso Android en algún proyecto que hizo que presentó también en alguna ocasión lo 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 comprobó que oye mira esto te da muchas opciones a la hora de crear contenido esto de los Headless CMS también me parecen muy interesantes para para ayudar en la parte en la parte de back que luego el front oye mira el front ya me encargo yo pero tengo ahí los datos y tengo la administración creo que ese desacople de Wordpress para mí me parece yo creo que lo comentábamos antes así encerrado que esta este pequeño drama que ha habido con esta pequeña intercambio de declaraciones entre entre la gente de Netlify y Matt Mullenbeck que mira con la acción de aquellas palabras que dijo Mullenbeck oye mira esto de lo veo demasiado recargadito el tema este del Jan Stack con respecto a lo que quiere conseguir o por lo menos intentando que no comparen tanto que no pongan a Wordpress como el elefante en la habitación cuando se habla del Jan Stack sino que Wordpress intenta hacer algo y lo hace de una forma muy sólida y aquellos comentaban pues oye pues esto trata de hacer esto que hay que ver también el futuro me parece interesante por lo menos leer las reacciones de unos y de otros porque las dos partes tienen parte de razón yo creo que es mi opinión mucha experiencia haciendo Wordpress hay que escucharles Mullenbeck es un tío que pues oye defectos debe tener yo no lo conozco muchos pero pero es una persona que que lleva mucho en esto y ha conseguido un software que ahora mismo poquita gente puede decir que ha conseguido algo similar y los otros pues lo que sí que veo que tienen un un gran marketing detrás aparte de tener un talento inmenso y que están haciendo cosas espectaculares ostras también saben muy bien dónde morder a qué pata morder pero que yo estoy de acuerdo que oye mira el desacople de Wordpress a mí siempre me ha parecido interesante y todo lo que sea esa forma de que haya cierta modularidad en la forma de generar las páginas web con Wordpress bienvenida sea por tanto el proyecto de Jesús me parece que va en una dirección súper acertada yo lo que creo es que no tenemos que ser como un equipo de fútbol o ya en stack o Wordpress sino son herramientas y la que mejor se adapte a cada momento con lo que necesitamos exacto exacto no ser ahí demasiado dogmático y tener la cabecita abierta claro claro la gente se quejaba de que Wordpress era lento tal cual qué más te da no tener un 100% en el Space Space exacto exacto tampoco es para tanto va bien son menos de tres segundos pues bueno a veces nos nos volvemos locos oye Jesús que no lo hemos comentado algo has dicho ya pero deja coordenadas deja así enlaces donde la gente te pueda encontrar sí en goiblash.com es mi página y en Twitter estoy más o menos activo más o menos porque la verdad que no suelo escribir mucho pero eso es cosa mía y luego el proyecto de Daily Vlogs Daily Vlogs.com y ya está y el plugin está en el repositorio oficial muy bien que no escribas mucho en Twitter es buena señal si escribieras mucho en Twitter mala señal este no está siendo productivo oye amigos entonces qué pasa que hay que soltar aquí algo de radar tú también tienes radar Jesús sí he puesto justo un enlace justo comentando el tema de los sistemas de diseño para generar documentación esto es de pago que es para crear los sistemas de diseño para la documentación se integra muy bien con los programas de diseño puedes bueno es bastante chula también con Storybook bueno darle una probada esto es de pago ¿no? por lo que veo no te pone aquí precio en la propia página web puedes probarla gratis sin problema ah bueno es verdad creo que solamente para un para un un editor sí pues nada estupendo la puntada queda le pondremos en las notas venga David dispara vale pues os cuento yo un poquito por encima qué es lo que es lo que quería traer ¿vale? entonces os cuento mira lo primero es que en la conferencia donde estaba es libre que hablaremos más adelante dentro del podcast he encontrado un proyecto que me ha resultado súper interesante que se llama UXbox ¿vale? que es un intento de realizar una un software de diseño de prototipado y tú dices ah luego hay moción de herramientas que lo hacen ya pero esta va a ser software libre y el funcionamiento interno que tiene para poder manejar es que tú cuando estás diseñando dentro del canvas ¿no? dentro del canvas que tú diseñas y tal es un SVG a nivel de HTML entonces todos los cambios que estás realizando en tiempo real lo estás haciendo a través de un de un canvas con SVG por lo tanto lo vas a poder ejecutar directamente en cualquier navegador y sin ningún tipo de problema eso sería la parte de herramienta de diseño y la parte de prototipado ya le están metiendo el tema de aquellos que sabéis y os me vais a entender las escenas de los storyboards ¿no? entonces vas a tener como una serie de elementos visuales que sería cada una de las escenas y entonces tú a través de elementos picables vamos a decir vas a poder crear push y pull ¿no? para ir y volver en los distintos elementos que tienes definidos ayer nos hicieron una demo de la alfa que esto es una alfa que han colocado y me ha parecido una herramienta de puta madre y aparte ya hace un año y pico ya les clavaron una ronda de financiación de más de medio millón o sea que me parece una herramienta de estas que dices tú top ¿no? y que merece bastante la pena y luego pues como tengo a hablar de mi libro pues voy a dejar dos enlaces uno que es de cursos de desarrollo ¿vale? uno que he creado una guía para poder instalar Kubernetes en una Ubuntu y todo manejado a través de un de un gestor de clusters de Kubernetes que es Rancher que es una guía que he puesto y que está a tope top y luego lo siguiente es que he estado descubierto este verano que Stream Deck la consolita esta que está súper guapa para poder que es como una especie como de teclado personalizable que tiene como imágenes en cada tecla y tal que es de Corsair no sé si la conocéis sí me suena de algo sí que funciona en Linux y la tengo ya funcional y es una especie como de API Python que alguien ha hecho contra o sea que detecta el dispositivo por USB se empieza a comunicar con él y alguien ha hecho un stream de QI es decir un interfaz gráfico que es súper parecido al que al que utiliza el gato que depende de Corsair y que está de puta madre y que te deja hacer todo lo que quieras entonces te deja lanzar aplicaciones tal entonces es una herramienta guay que estoy utilizando ahora mismo para editar este vídeo para que se vaya montando y haciendo de ese estilo y va de puta madre o sea que nada es súper interesante eso es lo que tengo pero David pero que ventajas tiene utilizarlo así yo desde la ignorancia desde la ignorancia que ventajas tiene tenerlo ahí pues para que me entiendas tú lo que puedes asociar es un comando que ejecutas a la tecla que pulsas que dices tú coño tengo combinaciones de teclado lo podría llegar a hacer sería una manera sencilla pero la ventaja de utilizar esto es que tú como en Linux es tan potente que prácticamente puedes escriptar cualquier cosa ¿vale? entonces tienes una manera visual de identificar claramente qué es lo que estás lanzando cuando haces ese tipo de cosas entonces yo en la pantalla principal tengo pues lo típico que necesito para poder entrar a trabajar abrir Chrome abrir Firefox abrir el correo del curro también tengo otro que es para lanzar el cluster de Kubernetes o lanzar el Drupal con el que estoy trabajando y todo eso simplemente lo hago pulsando botones está guay porque porque no son combinaciones de teclas que te tienes que aprender así de serie sino que son teclas visuales con una o sea es que cada tecla tiene una pantalla sí es lo que te iba a decir esto es como el ¿cómo se llama en Mac? los últimos Macbook que tienes una barrita un touch sí sería algo parecido a eso la diferencia es que dentro de ese touch bar para programarlo necesitas programar extensiones dentro de macos para que van asociadas a la aplicación que tú estás haciendo sin embargo de esta otra manera es como un software general que prácticamente puede tocar cualquier persona entonces hay gente que ha hecho botones pues para todo ¿sabes a lo que me refiero? entonces eso en el caso de Windows o en el caso de Mac que son los dos que están asociados o sea que tú entras por ejemplo en el VLC y puedes hacerte un botón que sea subir volumen bajar claro yo en el OBS tengo cambiar escena entonces tengo cambia la escena de Javi cambia la escena de de tal cambia la escena del invitado ahora pon la escena de no sé qué ahora reprodúceme este vídeo ahora hazme no sé qué porque como se puede comunicar es decir tú lo que asocias en el caso del OBS por ejemplo que está guay puedes asociar shortcuts o atajos de teclado a cosas que puede ser iniciar streaming o parar streaming cambiar de escena o ahora reprodúceme este vídeo o ahora hazme una transición de no sé qué o ahora sabes a lo que me refiero entonces tú puedes asociar shortcuts a eso y lo bueno es que con el Stream Deck tú puedes asociar que tú llamas a ese shortcut del OBS aunque no estés en el OBS eso en el caso de Windows es como una conexión directa es una aplicación que lo hace en el caso de Linux es como que le pides al gestor de ventanas que cambie de ventana y te ejecute una combinación de teclas esta combinación de teclas es la misma que tienes asignada en los atajos de teclado del OBS entonces te hace lo que te haya pedido tú en el OBS entonces pulsando una tecla acabas de hacer todo eso sin necesidad de hacer nada más y sin que la ventana esté en focus que eso es brutal sabes o sea que eso está de puta madre y aparte todo eso se guarda en un fichero JSON que luego se lo puedes pasar a cualquiera sabes y que eso se lo puede guardar se lo puede editar y tal a mí me parece cojonudo es uno de los mejores inventos que he investigado a lo largo de este verano es que estoy haciendo como una serie de montate tu estudio en casa con Linux ¿vale? entonces estoy probando pues eso capturadoras de vídeo capturadoras de bueno la capturadora de audio es el interfaz de audio este que tengo está funcionando en el Linux perfecto y sin ningún problema me lo reconoce cojonudo ya va de la hostia o sea que mi intención es como seguir sacando artículos de de cómo montarte tu estudio con Linux para pues eso la cámara el interfaz de audio el ahora me he pillado un teclado y puedo hacer lo mismo o sea que son cosas como súper interesantes ¿no? en esas digamos que no quiero monopolizar más que seguramente vosotros tengáis muchas cosas interesantes no le estás pegando fuerte al tema este de la del estudio que te estás montando aparte que se te nota entusiasmado eso es importante a mí todas estas cosas me la ponen muy dura tío esto es lo que hay venga Andros tu parte bueno pues a ver yo que he traído que he traído aquí pues para empezar voy a dar una charla el 3 de octubre a las 5 de la tarde en la una hora motorera una hora la que se puede ya vas a vestir de luces para salir a la no me hace falta con mi talento natural ya brillo bastante bueno pues para que no lo conozca es la PyCon es que se va a hacer este año 2020 online totalmente de hecho se llama Pandemic Edition y el tema de la charla es introducción a la programación funcional en Python entonces dejo un pequeño enlace para que veáis bueno un poquito más de información al respecto y os espero a todos allí también responderé preguntas que me hagáis por la plataforma que toque ¿pero lo hacen gratuitamente esa transmisión? esta edición es gratuita o sea que aprovechar esto no se va a repetir mucho más originalmente la PyCon se iba a hacer ¿dónde? se iba a hacer en Almería puede ser en Málaga creo Málaga Málaga o Almería estoy confundido pero bueno que la gran de madera abierta es todo un gesto sí y además que se haga ya que se anuló no había nada pensado para este año pero al final hubo ahí un movimiento en los grupos en el foro y salió esta edición o sea que es digno de quitarse el sombrero ante los organizadores además que nos damos cuenta de que esto se va a alargar de manera bastante prolongada con lo que hay que mover fichas muchas veces piensas vamos a esperar y te das cuenta de oye mira esto ya tenemos que moverlo full online y tiene que ser todo online y ya te ponen las pilas claro bueno eso por un lado por otro voy a dejar un pequeño enlace para aquellos que están introduciéndose en BEM lo que sería la forma la nomenclatura para nombrar tu CSS es un una gráfica muy guay muy interactiva donde tú con el ratón puedes ir viendo diferentes componentes como se suelen estructurar y ves ejemplos de cómo tú puedes organizarlo me parece muy bueno sobre todo para aquellas personas que se están introduciendo en el mundo de CSS o aquellas que están cansadas de tener un desastre de nombres muy bien y ya por último un pequeño enlace que esto tal vez le interese también aquí a mi amigo David para convertir CSS en JS JS en CSS o CSS en JSX de una forma totalmente automática eso online todo eso online todo online y gratis lo mejor de todo aquí es todo gratis aquí no se viene a ganar dinero hasta el programa gratis aquí todo aquí lo echamos todo y por mí ya está dime Javier estupendo pues yo ya no tenía previsto hacer radar pero bueno os habéis preparado esa trampa pues venga yo apunto dos cositas la primera es una herramienta que ya existía una librería de iconos que ya existía pero que le han dado un le han vuelto a hacer y le han dado una interfaz nueva una funcionalidad nueva y se llama Heroicons de Hero Heroicons está hecha por los creadores de Tailwind CSS y muy pensada para utilizarla al estilo de las utilidades de Tailwind pero abierta a cualquier persona que quiera utilizarla a mí me parece súper útil los iconos son muy prácticos no se salen tampoco demasiado de lo que es lo habitual y muy limpios y muy completos también por supuesto pero me parece súper interesante porque desde la propia interfaz tú puedes copiar directamente con un gesto puedes copiar con un clic o lo haces en SVG para ponerlo en línea dentro de tu HTML o ya puedes copiarlo en JSX para copiarlo en cualquier componente o cualquier cosa que quieras hacer con JavaScript y me parece muy ágil la forma de trabajar tiene un buscador muy fácil de conseguir el resultado pones una palabra y automáticamente te aparecen los iconos ya digo que es muy rápido muy limpio yo lo estoy utilizando para una pequeña maquetación que estoy haciendo de una app y ostras esto me gusta me gusta el impulso que le han dado al proyecto y como ya para finalizar tengo aquí un librito que precisamente han publicado este septiembre en español que bueno estas historias que tanto nos gustan sobre las empresas estas de internet y como crecen como se desarrollan y ya veremos si mueren en este caso es la historia secreta de Instagram de Sarah Fryer que la ha publicado ahora de editorial Conecta el libro yo lo tenía a mitad en la parte inglesa y la verdad es que yo me quedo sorprendido de estos periodistas en este caso esta periodista norteamericana que se dedican al mundo de la empresa de tecnología yo no sé cómo hacen estas cosas cómo investigan tanto cómo cómo hacen para 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 cribar toda esa información entrevistas pero lo cierto es que ha conseguido una historia de Instagram que es una auténtica maravilla de las primeras fuentes con los con Kevin Seastron con Mike Krieger que son los dos cofundadores de Instagram pero está súper bien porque ves tanto el choque que hay con Facebook desde las primeras páginas yo no sabía muchos detalles que aparecen en el libro súper curiosos como que hay una vida paralela entre Mark Zuckerberg y Kevin Seastron que ya se conocieron antes de que los dos hicieran sus proyectos o sea cosas muy muy curiosas muy interesantes y cómo empieza el mundo este de Instagram por lo que los valores que tiene como bueno la verdad es que el libro está francamente bien yo en un principio era escéptico pero luego ostras el libro está francamente bien y lo y lo recomiendo ahora que ha salido en español se llama Sin Filtro por cierto la historia secreta de Instagram por Sarah Fryer que es una periodista creo que de no sé si no me acuerdo que si de Fortune o alguna de estas muy bien un libro muy sólido para los amantes de este tipo de género de empresa tecnológica y todo esto y ahí queda eso señores ¿alguna cosa más? ¿tienes por ahí? pues nada yo creo que con esto ya podemos cerrar ¿cuánto llevamos? a ver llevamos una horita casi cuarto yo creo que ya podemos cerrar ya hemos dado la tabarra bastante ¿os parece cerramos aquí? yo creo que ya tenemos bastante contenido por hoy oye Jesús de nuevo muchísimas gracias por tu participación en el podcast sabes que esto está abierto para cuando tú quieras para seguir contando cosas de tus proyectos o lo que tú quieras aquí tienes el micrófono abierto muchas gracias y prometo decir tu apellido mejor la próxima vez no me ha atascado por lo menos reconocemelo no, no lo has hecho muy bien lo has hecho muy bien que sé que cuesta y nada a los demás muchísimas gracias por escucharnos ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra página web republicaweb.es donde encontraréis todos los enlaces del programa y también de vez en cuando hacemos algún bonus dentro de lo que es el feed por cierto feed que no sé por qué pero en en pocket cash parece como que se paró dentro de lo que es la plataforma y hubo que relanzarlo lo digo porque si estáis en pocket cash o tenéis podcast en pocket cash alerta que hay muchos programas que siguen y no están actualizándose también os encontráis en las plataformas habituales spotify en ebox donde podéis también un me gusta un comentario que nos gusta mucho y en apple podcast también tenemos nuestro canal de telegram nuestro twitter nuestro grupo de malditos webmaster donde se cuentan de vez en cuando también alguna batallita y también podéis hacer vuestras pequeñas aportaciones al programa alguno ya habéis hecho a través de la plataforma buy me a coffee de tres pavitos podéis ayudar a sostener los costes de la producción de este podcast a mí me encontráis en javierarseni.com donde veréis los trabajitos de freelance y algunos artículos relacionados con el mundo del diseño web andros donde lo encontramos podéis encontrar como freelance en programadorwebvalencia.com en temas relacionados con la docencia en idecrea.es y si queréis aplicaciones de móviles pues saps. ¿cómo era? saps.design estudio perdona saps.studio los sapitos a partir de ahora solo los sapitos y a la ayuda ¿dónde lo encontramos? bueno pues ya sabéis que a mí me podéis encontrar en cursos de desarrollo punto com y ahí iremos fenomenal pues nada muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio de República Web muchas gracias al invitado al invitado al invitado que salude di hola que tal al invitado muchas gracias bueno no yo los escucharé vale venga un saludo a todos un abrazo hasta luego por todos bien gracias chao chao Gracias por ver el video.